Aldemar Solano Peña presenta Historia Ilustrada de Sesquilé, el Pueblo de los Matados. En 1961, el gobierno de Carlos Lleras Restrepo inició la Reforma Agraria mediante la Ley 135, que tuvo como fin la colonización y adecuación de tierras sin provecho o explotadas inadecuadamente y escrituradas a través del Instituto Colombiano de Reforma Agraria, INCORA. En Sesquilé, varias familias acogieron a esta ley y en 1962 tomaron posesión de parcelas en la hondonada de piedra gorda o mollá entre el Cerro del Común Indígena y las Tres Viejas y hacia los tanques en el olvido. Varios avivatos sin necesidad también aprovecharon y vendieron. Este repoblamiento de los cerros, deshabitado desde los muiscas, fue inaugurado con la fiesta de espigas en 1963, con misa de aurora a las 5 de la mañana, cerca de la casa de Agapito Juzga y Esilda Gómez. Allí la parroquia nombró a los capitanes de vereda, que también representaron a los doce apóstoles, los jueves santos durante toda su vida. Más tarde, el 28 de enero de 1968, los hermanos Marcos y Raimundo Muete lideraron la posesión de las parcelas en el Cerro de Siatoya, vereda boitá, y con dos tractores, explanaron el terreno para la construcción de la primera vivienda. La osadía tuvo el rechazo de las autoridades municipales, el alcalde Hernando Ospina, el párroco Esmaragdo Giraldo, los concejales, profesores y algunos habitantes que los tildaron de comunistas. Con la esperanza de acogerse a la ley, los muetes se asesoraron y acudieron al Ministerio de Obras Públicas sin obtener el beneficio, por lo que permanecieron como invasión durante décadas. Con la asesoría de ingenieros de la Acción Comunal, comenzaron a bombear agua del embalse a dos tanques en el cerro. En 1976, el barrio recibió un auxilio de 48 mil pesos por parte del municipio y algunos políticos para la escuela, y el 28 de noviembre de 1977, obtuvo la personería jurídica para la Junta, mediante resolución 2768, emanada del Ministerio de Gobierno, teniendo como dignatarios a Luis Gómez, presidente, Avelino Muete, vicepresidente, Marco Tulio Muete, tesorero, Luz Amparo Rojas, secretaria y Vicente Acevedo, fiscal. Solo hasta el 22 de febrero de 2005, el Ministerio de Transporte, a través de INVIAS, hizo entrega de 62 hectáreas del barrio al municipio para la legalización de más de 200 predios construidos a la fecha. Durante cuatro años, Caracol Televisión produjo un programa sobre el campo con ellos, que se emitía a las 4 de la mañana. Gracias. Gracias.